El toque de queda, el COVID-19, hay personas, muchas en el país, en el pueblo, que están interesados que lo quiten, porque hay quienes señalan que todas las personas que caen detenidos tienen que pagar 5 mil pesos para salir y que por ello, o ello, le está dejando pingues beneficio al gobierno, son unos 700 millones. No sé qué respuesta puede en ese sentido darle al país. Bueno, no, a eso no tenemos ninguna respuesta todavía. ¿Otra pregunta? Gracias. 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 Gracias.